Es cierto que te lloré Mil en tu ocasión hasta te supliqué Que volverás otra vez Que mi vida no tiene sentido si no te junté Ahora yo vivo la vida Y todo lo que sentí El tiempo se lo llevó porque no lo merecía Yo solo te daba amor Estabilidad y felicidad Y sin embargo me das a mí Un corazón lleno de maldad Tú solo me brindaste dolor Un tal amor que era falsedad Yo no sabía que era sufrir Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Pero ahora estoy feliz Porque todo se acabó Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Pero ahora estoy feliz Porque todo se acabó Me siento cabrón ya yo te dije innovel A tu defensa yo le di un crossover Cuando se acabó el amor es como un plato roto Mi cuchillo boto La basura siempre yo la boto La vida sigue tuesta soltera Me dejó mejor decirte que nadie me pelea Como te quise si me meto te supero Que nadie opina que no hay bala en este entierro El tiempo es oro como mi reloj Y como siempre tiene la razón Una semanal brincando en el colchón Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Pero ahora estoy feliz Porque sin ti me va mejor A mí no me digas que hay soluciones Nada, 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 nada de ti No sabía que era sufrir Es cierto que te lloré Mil ocasiones hasta te supliqué Que volvieras otra vez Que mi vida no tiene sentido si no te junté Ahora yo vivo la vida Y todo lo que sentía El tiempo se lo llevó Porque no lo merecía Te vaya bien Y yo te deseo No puedo verte el mundo A nosotros nos pa' cabrón Si, tú no estás bien Nosotros somos las torres La diligencia Pa' de tu tecla Manita Nando Anda en este tape Dímelo Nandito Yanka La bestialidad Kimbit Blinks Ampl entitat Buena Minim